...serie de graves incidentes que se generaron en el entorno de Villa Francia. Ustedes van a ver las imágenes de un bus del ex sistema Transantiago que fue incendiado. Todo esto en Santa Corina con 5 Abril Límites por la comuna de Maipú. Pues bien, los sujetos, más de 50 que estuvieron realizando desórdenes en la avenida 5 Abril... ...comenzaron a efectuar disparos en contra de carabineros y lanzaron bombas en bólotas en contra de la policía uniformada. De hecho, se pudo apreciar que una carabinera, quien estaba tratando de controlar esta situación... ...recibió un balazo en el casco. Afortunadamente, este logró que no se traspasara y no llegara hasta el cuerpo de la funcionaria policial... ...si no estaríamos contando otra historia. Además de aquello, está la denuncia en calle Las Luciernas con 7 de octubre. Siempre los alrededores de Villa Francia en medio de estos incidentes... ...que hubo una molotov que fue lanzada y terminó incendiando una casa. Grave esa situación, esa de que no dejaron detenidos en medio de estos incidentes... ...que hasta el minuto se desconoce cuál fue el motivo de la, entre comillas, protesta... ...que se generó ahí en la comuna de Estación Central, dejando nuevamente un bus del ex sistema Transantiago... ...fuera de circulación, daños en una casa producto del incendio a través de una bomba molotov... ...y por poco le podría haber costado la vida a una carabinera ahí en Villa Francia... ...en la comuna de Estación Central, muchachos.